Y llegó el encuentro mi primito Zapateando, zapateando mija Puro sácateca saax En la sangre ya lo llevan Este puro y este potosino Vestirse siempre vaqueras No es la moda, es su estilo Y se pasean por donde quiera Donde la lleve el destino Atenta siempre al millón Y estás pa' mirar la monta El toro ya en el cajón Y el guinete que lo monta Y aprendieron el Facebook Muy contenta se les nota Parranderas, atrevidas Vaqueran de corazones Con tequila o con cerveza Armas siempre, reventón Y en bailes y jaripeos Vaqueran son lo mejor Pura parrandera y atrevida Chiquita Y es el conjunto encuentro, mija El jaripeo es peligroso Un deporte arriesgado Pero se siente bonito Cuando ellas van llegando Y el encuentro las complace Tocándole sus guapajos Ya con esta me despido Ya le brinde yo mi canto A todas las vaqueritas Y a las que yo quiero tanto Las vaqueras ya se van Alegres se van cantando Parranderas, atrevidas Vaqueran de corazones Con tequila o con cerveza Armas siempre, reventón Y en bailes y jaripeos Vaqueran son lo mejor Y ahí le va el saludote Para todos los DJs De México y Estados Unidos Y estas son las parranderas Y atrevidas chiquititas